Hay una cosa que me molesta a mí De haber tenido una relación De haber estado uno enamorado, encoñado Y que a la hora de la verdad Cuando le pregunten Hay que hay personas que si fue novia de uno Digan, uy, yo ese muchacho ni lo conozco Dice uno No me vaya a conocer Y la traga tuya Dice Ay 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 Si alguien pregunta por mí Dile que tú no sabes de mí Dile que se acabó ese cariño Lo hermoso y lo lindo que había entre los dos Me duele mucho que tú Diga De qué planeta soy yo Habla Que se acabó este partido Que no hay tiempo extra Que el juez ya pitó Y dile a todo el mundo Y dile a todo el mundo que no sabes nada Que soy un panal que nunca tuvo miel Dile a todo el mundo que cuando te amaba Salían de mi boca besitos de ayer Que si alguna vez tú sales embarazada Es por mi gracia del ángel Gabriel Ay Si me niegas travesiante que el gaño cante en la madrugada Así niegas a Cristo y te lavo las manos con bocina ¿Quién se niega así mismo? Y reniega de tanta felicidad No se quiere así mismo y se atreve a negar hasta su mamá Si niegas que uno y uno suma dos ¿Cómo vas a negar que existen Dios? ¿Cómo vayas a negar que te besé? Si tu rostro mi nombre se te ve ¡Hey! 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 Ay mi gente Lloramos, reímos y gozamos Y en la vida Ay hombre Cuando al principio la amé Dijo A ver, por favor Esta es la estrofa que más me gusta Ay cuando al principio la amé Dijo Que yo era el fuete en el amor Vaya Que la subía a las estrellas Contaba las piedras Que yo era el mejor Y hoy que reniega de mí Dice Que soy un pobre amateur Bestia Que en el amor soy novato Que no valga un peso Que soy lo peor Cuando fuimos novio Me daba renombre Yo era lo más lindo Yo era su bebé Ahora que no estoy Repica de mi nombre Hablándole cura Pa' ver quién le cree Que soy un cualquiera Que soy un mal hombre Que no valga un peso Que soy HP ¡Eh! ¡Te lo dedico! Y si me niegas Tres veces Ante que el gallo Cante la madrugada Así niegas a Cristo Y te lavas las manos Como si nada Quien se niega a sí mismo Y reniega de tanta felicidad No se quiere a sí mismo Y se atreve a negar Hasta su mamá Si niegas que uno y uno suman dos ¿Cómo vas a negar que existe un Dios? ¿Cómo vas a negar que te besé? Si tu rostro en mi nombre se te ve Que se prenda la musa ¡Oye ahí, Juan! ¡Tocamos bien! ¡Remate, señor Rao, que me gusta! ¡Adiós! ¡Ah! Muchas gracias